muy buenas a todos soy kenytv y hoy vengo con un nuevo vídeo para el canal de un juego del móvil muy guay que se llama sea battle 2 que sería batalla del mar número 2 que bueno ya hubo otra entrega que también estuvo genial es un juego sencillo es el típico este de hundir los barcos pero está muy entretenido es decir si quieres pasar el rato y tal este juego os lo recomiendo 100% yo ya estuve jugando un rato por ejemplo antes estaba en grumete porque no tenía ni una estrella pero al pasar de las 100 pues ahora soy mainero veis por ejemplo aquí al pasar de los 100 puntos que conviertes en mainero y bueno aquí si le dais aquí podéis cambiar la nacionalidad yo por ejemplo preferí ser danés si es danés y le puse film jordensen así por ponerlo y bueno vamos a una batallita hay dos modos el clásico y avanzado el clásico es el típico este de hundir los barcos a suerte y el avanzado es lo mismo que el clásico pero con algunas mejoras que hay cazas los lanzamisiles subacuáticos incluso los avioneros estos nucleares vamos a dar al avanzado yo siempre le doy al auto porque hombre en primer lugar me da pereza y poner todos los barcos en su sitio y tal por eso no lo pongo por ejemplo este es el más grande este es el que os va a dar muchos puntos así que yo os lo recomiendo ponerlo aquí en la esquinita para que luego el android no joda y el barco y perdáis ahí una cantidad semejante de puntos a éste lo vamos a poner así vamos a ponerlo en vertical y lo vamos a poner aquí en una esquinita y los más pequeños pues lo ponemos en ahí en múltiples esquinas otro truco otro truco que debéis tener en cuenta pues no poner los barcos juntos porque si no si es cuestión de suerte de que os den nos dan 250 monedas de presupuesto entonces estas son las torretas aéreas que veis por ejemplo la batería triple a está diseñada para evitar ataques aéreos es decir que si el avión cruza esta la zona coloreada la torreta luego elimina por desgracia sólo nos deja poner 10 torreta caray fueron 10 ya no me ocuparía aquí nos deja poner sólo tres torretas entonces vamos a poner una aquí otra acá y la última aquí en el medio ya no me deja poner más ponemos aquí un radar para identificar lo malo es que sólo dejo un radar un submarino esto dos gafas esto no lo vamos a poner que no me gusta mucho usarlo y usamos la gran bomba entonces vamos a poner minas por si viene el cabrón y nos echa ahí un submarino ahí muy bien y vamos a la batalla y nos quedan 21 minutos empezamos la batalla contra el capitán droid y empiezo yo tirando pues lo tiramos por aquí ya empezamos ya empezamos ya empezamos es que te lo juro se acabó ese barco ya está y va mire mira pero yo lanzo en caza mira, 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 oh, oh, calidad mira, mira, adiós y echamos aquí otro más ya había ahí unas minas, o sea, ya el cabroncete un truco por si tenéis el arma nuclear, ir echando aviones ahí que no valgan la pena porque así, veis, así ya eliminamos una torreta ya sabemos que la torreta está aquí está un prototorreta por aquí bueno, descubrimos que había ahí bueno, no había nada ahora, no hay que irse y bueno, vamos a caber aquí, ves uff va, mira, me arriesgo me arriesgo soy un hombre, me arriesgo ah, vamos y me encanta el efecto que rompe dios dios mío es que mirad la zona ya la que cubrió, eh era todo esto blanco y ya mira ay, este era el grande ahora ponemos aquí un submarino el yellow submarín a ver si no hay minas no hay minas ah, perfecto tananana buah ves ya casi mirad todo lo blanco que le queda a él es que yo creo que él ya sabe los barcos que voy a poner o sea ya le damos ya le damos ya le damos ya está se acaba ah, no, este era el grande entonces este sería uno de los medianos y bueno, ya nos va quedando muy poco pero ya tenemos la partida ganada 100% ves, ya hemos derribado otro y bueno, nos quedan nuestros o sea, ya hemos ganado 100% bien, de momento no nos tocó el grande o sea, no nos hundió el grande eso es lo mejor submarino de los cojones ay, bueno, no pasa nada no pasa nada veis mientras no nos toque el grande que es el que más puntos nos da estamos salvados vale, falló ahora le damos aquí y hemos ganado y fijaos que el grande nos ha dado 12 puntos los puntos no sé para qué son la verdad yo lo que cuento son las estrellas 5 estrellas ahora tenemos 140 estrellas o sea, esto es si seguimos así podemos llegar así a rangos superiores y probablemente nos den más conmemoraciones y tal y a lo mejor cambien el avatar en vez de ahí del palurdo este que está ahí de marinero y bueno, vamos a jugar otra partidita a ver si, con suerte no nos derriba ninguno aunque eso es 100% imposible porque tendría que derribar uno sí o sí poner el grande por aquí y le damos 203 bueno le colocamos uno aquí se va a dar así y otro 1, 2 104 yo no quiero no quiero más monedas con 4 bien me llega entonces vamos a ir vamos a ver ya empezamos con el submarino ya, ya, ya ya os lo he dicho o sea, aunque lo pongáis así aunque penséis que no que es fácil cuidado porque a veces la máquina tiene ahí sus trucos mierda diría el que no era ya ya me derribo un no este no este me van a derribar fijo ya sabía yo fijo ahora voy yo con mi artillería otra vez vamos aquí el de las bombas ya hemos derribado a uno de los grandes espera vamos a ver si por aquí podemos lanzar Dios mío es que esto es una animalada vamos a lanzar el submarino el yellow submarine yellow submarine yellow submarine yellow submarine we are living yellow submarine yellow submarine nos lanza y bueno era para hacer relleno empezamos no pasa nada ya me lo iba a derribar no vale bien bien oh perfecto perfecto oh yo era de los pequeñitos vale vale guay guay huevo no pero no tenia yo una que rama a ver cuantas torretas ahhh amigo el fue por aquí por el medio de ellos los las piernas ahhh bueno y la madre que lo parió no 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 putaled 斯 hemos perdido 12 puntos pero me da igual porque no se por que son los 12 puntos es que es un ratten de categoría Noo tío otro barco no me quedan tres pequeños ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No! ¡Casi! ¿Aún queda? ¡No, tío! ¡Qué rata! ¡Vamos! ¡Qué buena, pequeñín! ¡Vamos! ¡Le ganamos, chaval! ¡Ganamos! ¡Y tu buen día que cuesta llenar! ¡Venga! ¿Qué pasa, Lola? ¡No puedes conmigo! Bueno, me he pasado muy bien con este juego. Si os gustan los barcos y la guerra... Bueno, la guerra no está. Aire y paseador, ¿sí? No, nada de ver. Siempre pasa. Pero si os gustan los barcos y tal, simplemente para pasar el rato. Es decir, en vez de usar ahí un juego rollo de esto, lo que me llamé y tal. Esto, no, aunque pierdes, no pierdes nada y tal. No, no, solo pierdes. Pero no pierdes la historia, porque pasa nada por el destino. Estamos muy bien con este juego. Y bueno, gente, esto es todo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, siempre apoyo, y si no estás suscrito, puedes darle ahí abajo de mi... y así sigues todos mis vídeos. Y así estés al tanto. Y luego ya, si le quieres dar la campanita. Pero bueno, esto es todo, y espero que os haya gustado. Dale like, suscríbete, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!